Quiero aclarar que no hay alguna formulación, digamos, formal de una denuncia por parte de ningún papá o tutor. Sí tenemos conocimientos, porque esto fue antes de ayer en horas de la noche, en las cuales, por rumor, una persona se acercó a un efectivo policial, más bien a un oficial jefe, que le daba cuenta que había una persona, que se había enterado que una persona en moto de sexo masculino estaría haciendo provisión así de golosina, no sabía las intenciones. Ese fue el rumor que nosotros hemos tenido. Inmediatamente, esa decía que tampoco había escuchado de alguna persona en un barrio que es de San Pedro de Jujuy, en la cual tampoco tenía determinación exacta del lugar. Amén a toda esa información, se montó una operativa a partir de las 22 y 30 aproximadamente por la zona, inclusive estuve presente. No encontramos, digamos, absolutamente nada en este aspecto de una persona. Mira, en San Pedro de Jujuy hay muchísima gente que anda en moto, no podemos estar detrás de todo. Lo que sí, digamos, sí hemos tenido precaución, inmediatamente saqué a la gente de la brigada de investigaciones, que ellos fueron y se montó, como te digo, con brigada de investigaciones, con toxicomanía, con personal de los bici policías y de las patrullas que estuvimos dando recorridos activos y también monitoreando a alguna comisaría para ver si alguna persona se acercaba, porque no teníamos mayores datos. Hasta hoy no tenemos nosotros una denuncia formal.